Amigas y amigos, contar con un parlamento abierto es un compromiso de la Asamblea Legislativa con toda la población. Por esa razón, hace siete años este Congreso asumió esta tarea con decisión, misma que se mantiene hasta el día de hoy. En el 2015 fue un año especialmente importante para la transparencia y el acceso a la información en la Asamblea Legislativa. En ese año, los tres poderes de la República, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones, firmaron un compromiso público con el Estado abierto. Igualmente, se presentaron los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que es un producto de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, y que dio una evaluación sobre medio centenar de indicadores, entre los que se incluían la gestión administrativa, la labor del Congreso, así como los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas. Ante esto, el Directorio Legislativo aprobó en octubre del 2015 el primer paso para la construcción de una política institucional de parlamento abierto. Apostar por un parlamento abierto es una decisión política de enorme trascendencia. Es ser proactivos ante la desconfianza que se tiene sobre los actores políticos. Es fortalecer la democracia frente a la indiferencia, el populismo y la demagogia. Hoy, la Asamblea Legislativa es mucho más transparente, abierta y accesible que hace siete años. Nuestro reto es continuar por la misma ruta, de la mano con la sociedad civil y buscando hacer siempre la diferencia. Gracias por ver el video.